Nadie aceptaría un plato de comida frío, ¿verdad? Claro. ¿Tú lo aceptarías? No, pues no puede ser, a no ser que originalmente esa sea su temperatura adecuada. Pero, por no saber sobre el tema, pasa mucho que terminamos aceptando vinos en pésimas condiciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un vino blanco debe ser tomado a una temperatura de entre 8 y 12 grados, mientras que el tinto debe ser tomado entre 8 y 16 grados. ¿Tú sabías de eso? Sí, uno como que ha desgustado. Claro, pero en el fondo yo no ando ahí con el termómetro sabiendo, no sé. Claro. Yo creo que a mí me gustaría saber cómo yo puedo más o menos captar que está en esa temperatura. Claro, otro de los mitos relacionados al vino tiene que ver con el guardado. Cuando compras un vino en tu casa debe guardarlo acostado, fíjate eso, nunca lo hago, para que el líquido mantenga el corcho funcionando y no se contraiga. Y bueno, para conocer más sobre todo esto que estamos hablando, los mitos, cómo se debe servir, cómo hay que cuidar el vino, los mejores productos y todo lo necesario para realmente disfrutar de esa copa. Estamos en contacto con Alejandro Pávez, el socio director de Entorno al Vino. Bueno, ¿cómo estás Alejandro? Hola, bien, bien. Qué bueno. Bienvenido acá, te saluda Paola, estoy junto a Mechita, bienvenido a Entretenedores. Bueno, tenemos muchas preguntas, justamente alcanzaste a escuchar algo de lo que estábamos hablando un poco en la introducción sobre la temperatura de los vinos. ¿Cuáles son los errores en general que el chileno comete? Siendo que somos un país de vinos, quizás no se sabe tanto como se debería, ¿no? Sí, mira, en realidad nosotros tenemos siete años en este negocio, nosotros somos importadores de productos, equipos y accesorios para el correcto cuidado del servicio del vino. Y nos dimos cuenta que había mucha ignorancia al respecto, no hay mucha cultura en cómo se sirve el vino, cómo se guarda y ese tipo de cosas. Entonces, claro que cometemos bastantes errores. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el error principal que cometemos los chiles? La temperatura es la más básica. ¿Sí? Lo más básico es la temperatura de servicio. Tal como hablabas tú en tu introducción, un plato de comida tiene una temperatura, un café tiene una temperatura, las mismas bebidas todas que tomamos tienen temperaturas que son mucho más gratas. Pasa lo mismo con el vino. El vino es exactamente lo mismo. Cuando yo un vino tinto lo tomo a 23, 25 grados, yo me puedo dar cuenta porque lo voy a notar desagradable, voy a notar un poco alcohólico, ácido, voy a sentir que no está siendo grato. Y disfrutar ese vino. Alejandro, pongámonos en situación, por ejemplo, ahora que viene el 18 de septiembre, ¿me puede poner ahí una música chilevita? La que seguí ahí en la lista. Eso, eso. Alejandro, claro, por ejemplo, típico que uno dice, oye, chambrea el vino, ponlo al ladito de la parrilla, qué sé yo. ¿Qué hay de cierto en eso de que va a saber mejor que la carnecita con el vino medio chambreadito va a estar rico? Cuéntanos si es verdad o mentira. No, es un mito. Es total, absolutamente un mito. El chambreado o el chambré viene de habitación. ¿Ya? El salté. Y quiere decir que es temperatura ambiente, pero cuando uno se rige por temperatura ambiente, las temperaturas ambiente de diferentes países no son iguales. ¿Ya? La temperatura de confort de un lugar son 22, 23 grados. Pero eso es muy alto para el vino. Y el chambreado, que yo creo que el mito viene de que los vinos que guarda están entre 12 y 14 grados. Entonces lo que veíamos a lo mejor en alguna imagen era alguien que estaba llevando el vino rápidamente desde los 12 grados a los 18. Y por eso no veíamos que lo ponían al lado de la estufa o de la chimenea. ¿Ya? Pero era para quitarle un poco ese demasiado frío que tenía. Pero en realidad nosotros hemos hecho catas de vino, el mismo vino a diferentes temperaturas y finalmente siempre la gente prefiere el vino a la temperatura que se recomienda. ¿Y qué pasa? Porque es típico uno dice, el otro día lo conversábamos con la Paolita y el pelado Lois, decíamos, oye, el vino tinto que está ya a cierta temperatura, ¿cierto? Versus el vino blanco también en cierta temperatura. ¿Cuál es mejor para acompañar las carnes, por ejemplo, ahora que viene el 18, qué sé yo? Y todos dijeron, no, el tinto, pero también se puede con el blanco. Entonces, ¿qué hay en torno a esos mitos? Mira, esos no son mitos, son recomendaciones. ¿Ya? En realidad siempre los sommeliers están tratando de buscar la mejor combinación entre un vino y un tipo de comida. Pero a la larga es una recomendación, igual que los vinos, cuando alguien te recomienda un vino es un gusto personal, pero todos los gustos son diferentes, por lo tanto puede que ese vino que para ese tipo es tremendo vino, para otras personas no lo sea así. Y lo mismo pasa con las comidas. O sea, obviamente siempre se ha recomendado las carnes con vinos tintos. Pero para un asado, por ejemplo, ¿qué cepa de vino tinto tendría que ser y lo ideal? O sea, nosotros somos chilenos y el rey de Chile es el carneso viñón. Claro. Nosotros hemos sido reconocidos internacionalmente por nuestro carneso viñón. No es mi preferido. Claro, no, pero... Prefiero el carmener, pero son gustos de cada uno. Sí, pero es que mire, yo, a mí me gusta el vino tinto, yo a veces como pescado marisco y tomo vino tinto. Ah, sí, igual. Pero eso es un gusto personal. Por lo tanto son recomendaciones. Tú puedes desvivir las experiencias, pero a la larga la decisión la vas a tomar tú. Pero el más chileno, el más chileno entonces es el carneso viñón. Para mí, siempre voy a hablar a título personal, pero sí, o sea, hemos sido reconocidos principalmente y en un principio por el carné, después hemos sacado excelente cepa, pero el carné ha sido destacado sobre todo en Bahía del Maíz. Ahora, en cuanto a cómo guardar el vino, ¿qué es lo recomendado? ¿Qué es mito? ¿Qué es verdad? Mira, la guarda de vino primero tenemos que tener claro que no todos los vinos son de guarda. Ya. Y nosotros los vinos mejoran tras la guarda, por lo tanto la mayoría de los vinos se compran porque están listos para consumir. ¿Y cómo sabe uno eso? Eso es solo experiencia. También te puedes basar en la información que te entrega la viña. Por ejemplo, es decir, este vino tiene seis meses de guarda en barrica de roble francés. Ay, no me he fijado. ¿Dice eso en la etiqueta? Algunos, algunos te dan esa información. Por lo tanto, con esto, tú dirías y podrías sacar un promedio. En nuestra página web, por ejemplo, tenemos alguno. Dígala, ¿cuál es? En torno al vino punto cl. En torno al vino punto cl. Ahí, métanse al tiro. Ahí hay una base de conocimiento de que nosotros decimos consejos en torno al vino, en lo cual te sale de algunas tablas en la cual te dice, si este vino tiene seis meses de guarda en barrica de roble, puede tener un potencial de guarda de cinco años. Ah, perfecto. Eso es súper bueno. Finalmente, ¿quién identifica la experiencia, el degustar vinos, ir probando diferentes vinos te va a permitir identificar qué vino tiene potencial de guarda? Claro. Bueno, y si es para guarda, es mejor que lo guarda acostado, ¿no? Mira, primero, debería tener una temperatura, primero, deberías evitar la exposición a los rayos UV, porque eso te va a dañar el color del vino. Ya. Segundo lugar, debería tener una temperatura de guarda de unos 12 o 14 grados. Ya. Porque si no, el vino puede sobre evolucionar, si es muy cálido y hasta tienden a expulsar el corcho. Oh, ya. Sí, o si es muy frío y es un vino que evoluciona con el tiempo, si está muy frío, no va a evolucionar, se va a criogenizar, en el fondo, se va a detener el proceso que busca uno con la guarda, porque en el fondo la guarda tiene el objetivo de mejorar el vino en la botella. Perfecto. Oye, Alejandro, te queremos dar las gracias porque tiene que continuar, ahí tenemos varios entrevistados más adelante, pero decirle a la gente que ingresen a www.entornoalvino.com. www.entornoalvino.cl, ahí se van a encontrar con distintos detallitos que nos estaba contando Alejandro, y a ver si te contactamos más adelante para que venga el estudio, y poder en el fondo... ¿Cómo podemos llegar un vino para que tenga alguna experiencia? Sí, y también hablar del maridaje, porque uno de repente no sabe con qué combinar y todo, así que vamos a estar ahí contactándote. Bueno, todo esto está en la página donde yo le digo. www.entornoalvino.cl, muchas gracias Alejandro Pavés, que es socio director de Entorno Alvino.